Miren, miren, miren el agua que están sacando, no sé de dónde viene, pero, miren, están despaseando el bote, allí, miren, le digo, algo que, que, del, del, del camión, miren, eso sirve para, miren, uy, miren cómo va, están vaciando el, el tanque, miren, lo están lavando, miren, uy, miren, miren, ay, qué fuerte, miren, qué fuerte, miren, se pone cuando queman, cuando están acabando, el fuego también, están vaciando, miren, lo están lavando, lo están lavando, miren, yuki, yuki, fuerte, el agua bajada, se la están vaciando, porque el agua ya está muy sucia, y ya no la pueden ocupar.